Bienvenidos, en esta ocasión vamos a ver un video de cómo realizar una conversión de decimal a binario vamos a ver primero las condiciones a realizar, un ejemplo y cualquier duda estaremos pendientes aquí en el canal bien, la primera condición es que se realizan divisiones colocamos el número decimal y empezamos a hacer divisiones el divisor es la base número 2 que corresponde a las dos posibles combinaciones que podemos tener en este sistema numérico ya sea 1 o 0 los residuos que tengamos en las operaciones, en las divisiones, pueden ser 1 o 0 otra de las indicaciones es que se deja de dividir hasta que el residuo sea menor a 2 los residuos corresponden al equivalente en binario es decir que reordenamos todos los residuos y al final tendremos ese código binario se ordena luego, cada residuo, el primero de ellos, de la primera división que hacemos corresponde al bit menos significativo y el último residuo que obtenemos es el bit más significativo en la parte derecha encontramos los componentes de una división recordando un poco, el dividendo, el divisor, residuo y el cociente en el dividendo vamos a obtener nosotros los valores numéricos decimales el divisor siempre va a ser la base 2 el cociente tendremos un resultado, un número decimal y el residuo únicamente puede ser 1 o puede ser 0 bien, iniciamos con este ejemplo 450 dividido entre 2 al hacer la operación nos da 225 225 por 2 450 450 menos 450 es 0 ese es el primer residuo hacemos la siguiente división 225 entre 2 nos da 112.5 es importante acá que los residuos únicamente tienen que ser enteros y entonces aquí el número que tenemos es el 212 y tenemos en la calculadora un residuo de 0.5 ese lo dejamos a un lado y tomamos únicamente el entero 112 entre 2 nos da 224 para 225, 1 y ese es el residuo que tenemos en esta ocasión bueno, seguimos dividiendo 112 entre 2 y tenemos un valor de 56 56 por 2 112 para 112 es 0 56 entre 2 28 28 por 2 56 para 56 es 0 28 28 entre 2 nos da 14 multiplicando ahora 14 por 2 28 para 28 es 0 y dividimos 14 entre 2 14 entre 2 es 7 y multiplicamos luego 7 por 2 es 14 14 para 14 es 0 luego dividimos 7 entre 2 bien, 7 entre 2 tenemos 3.5 pero nos interesa únicamente el número entero entonces vamos a colocar 3 3 por 2 es 6 para 7 el residuo es 1 ok vamos a volver a dividir recordémonos que debemos detenernos hasta que el resultado el cociente sea menor a 2 entonces 3 entre 2 a 1.5 tomamos únicamente el entero 1 1 por 2 2 para 3 1 y aquí tenemos en el cociente es menor a 2 ahí se detiene la operación entonces el bit más significativo corresponde a este cociente y esta será la cifra que vamos a colocar más a la izquierda luego colocamos el siguiente 1 el otro 1 seguido de 4 ceros seguido de un 1 y el último 0 siendo el último 0 el bit menos significativo aquí tenemos indicado el más significativo y el bit menos significativo quiere decir que al reescribir tenemos esto el bit más significativo en esta parte de la izquierda que corresponde al último cociente que tenemos de esta división y entonces tenemos el bit menos significativo que corresponde al primer residuo 2 2 2 2 2 2 2 2 4 8 9